y bendiciones miren hay mucha gente que ven una plataforma que se llama Manola TV y no saben realmente quiénes son ellos de dónde salen lo único que se sabe es que cuando esta plataforma comenzó a salir se dedicaba a hacer denuncias fuertes pero no denuncias sino denuncias de destrucción de reputaciones y cuando yo hago este vídeo lo hago de manera responsable porque a mí no me importa que ellos me hagan un vídeo a mí que pueden decir ellos de mí que yo no soy cristiano pueden decir que yo soy pájaro por ejemplo o pueden decir cualquier tipo de invento puede decir que yo robo que yo pueden decir cualquier cosa ahora lo que no van a poder es demostrar nada sobre mí porque yo no tengo ni vaca ni puerco por eso yo de manera responsable hablo de esta plataforma y su propósito porque hay mucho conflicto con relación a esta plataforma que yo en principio pensaba que era una plataforma que se dedicaba a buscar view para ganar dinero eso era lo que yo pensaba en el principio pero con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que ellos tienen el propósito determinado de no solamente buscar desacreditar personas para buscar view sino que destruyen reputación por encargo y con un propósito determinado un día arremeten contra Nuria yo lo enfrenté una vez que arremetieron contra Cruz y Minyan diciendo cosas terribles de un doctor que es el ángel del pueblo y que tanta la gente quiere después vinieron contra otros empresarios de la televisión y contra otras personas contra grandes empresarios es una plataforma que no tiene miramiento a la hora de acabar con la reputación en los videos que hace a Neudy por ejemplo que era a quien se le atribuía a la plataforma el cual él mismo ha repetido en diferentes circunstancias que él no tiene que ver con Manola TV lo ha dicho muchísimas veces y que se opone a este tipo de periodismo el periodismo gallina en el que tú difamas a una gente eres como la gallina de María Ramos que tira la piedra y enconde la mano o sea, se esconde detrás de un rostro que no tiene rostro para difamar personas o sea, actúan de manera cobarde pero esto no a lo loco, esta plataforma, escuche bien que se lo voy a decir en este momento porque a Neudy dio algunas pinceladas esta plataforma está hecha con el objetivo de agredir personas en las elecciones por encargo por eso ustedes ven que difaman en el momento en que Guido se le han ofrecido cosas en que corre la bola, que Guido podía ir para la cancillería se habló de la embajada de España pero eso alguna gente me explicaron y tienen razón que Guido no lo aceptaría porque a Guido se le han ofrecido cosas más grandes que esa y que probablemente el trabajo, el lugar que Guido escogería si él escogería un cargo porque Guido ya tiene una estatura presidencial cuando este hombre se fajó a trabajar y le estaba hablando una gente que tiene un vínculo de amistad con Guido pero, ojo, tengo un vínculo de amistad con Guido fue a mi programa, me trató muy bien, yo lo traté muy bien donde quiera que nos vemos a Fable pero, ojo con esto, yo nunca participé en sus actividades proselitistas dentro del PRM o sea, no tengo por qué defenderlo pero, hay que decir que una persona que saque un 5% hay que tomarlo en cuenta en todos los niveles ¿por qué? porque si dentro de lo que es esa parcela política que se llama PRM le restan el 5% que sigue a Guido que se ve que fue trabajado sin mercantilismo y sin utilizar el recurso porque, de hecho, ¿qué recurso podía tener Guido? que vinieron toda esa gente a votar por él este hombre sacó un 5% bueno, pues lo menos que este hombre podría merecerse era un cargo como la Cancillería inmediatamente se corre la voz de que Guido podría ir a la Cancillería viene la plataforma de Manola TV y arremete contra Guido ahí todos los comunicadores nos damos cuenta que no se trata de una simple plataforma que está buscando VIEW y que está difamando gente para buscar VIEW no, 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 no se trata de una plataforma hecha con la finalidad de destruir reputaciones por encargo esta plataforma no me importa que mañana yo haga un video diciendo que digan lo que quieran de mí porque ellos son unos cobardes o sea, gente que se ocultan y que no dan la cara pero que que no dan la cara pero que yo sé quiénes son para que ustedes lo sepan es más, para que tú sepas que yo sé que yo sé quién tú eres se trata de un se trata de un periodista muy viejo en la República Dominicana y ese periodista tiene un agente que creo que es un familiar que es el que está haciendo toda la diablura yo sé perfectamente quién tú eres o sea, no crea que yo no conozco tu rostro yo conozco tu rostro y no es que yo te estoy amenazando sino que sé perfectamente quién tú eres arremete contra mí porque tú no esta gente de Manuela lo que son es unos difamadores yo no lo dudo que vengan contra mí pero aquí la piña se va a poner agria y aquí todo el mundo sabe quién es todo el mundo incluyendo sabemos quién eres tú Manuela quizá Neudi no sepa quién eres tú yo sí sé quién eres tú porque ya recibí luz de quién tú eres y sabemos dónde tú vives y sabemos con quién te juntas y conocemos todo de ti así que si tú quieres venir contra mí ven contra mí porque en la primera pizca de cosas que tú digas que yo entienda que afecta la moral y la buena costumbre mía o de mi familia voy a decir quién tú eres por aquí por esta plataforma porque esto esto en la política no debe de ser tan sucia esta plataforma se encarga de difamar personas por encargo es como una especie de el grupo Banner es como una especie del grupo Banner ustedes se acuerdan aquel famoso grupo Banner con el famoso con el célebre guerrillero Pregosi que era el chef el chef de Putin y después se les reveló y marchó hacia Rusia este famoso grupo Banner bueno para este hombre le pagaban y él formaba ejércitos para venir en contra de países y invadían países que tenían minas y con eso ellos se cobraban y de esa manera respondían a los intereses rusos pero cuando comenzaron a conspirar contra Rusia el grupo Banner su cúpula que estaba encabezada por Pregosi fue derribada si tú eres el Pregosi de los Banner de la comunicación no te va a ir bien te lo estoy diciendo ellos siguen tú eres perfectamente el asunto es que ahora comenzó a destruir reputación comenzaron con Guido porque como Guido comenzó a sonar ya y hablaron de otros amigos que nosotros tenemos y sabemos quién es Manola TV aparte de que es un cobarde que no da la cara sabemos perfectamente quién tú eres y di haz un video de mí para que tú veas como yo voy a decir por aquí quién tú eres y ahí te dije te di una pista que tu papá es un periodista viejo y ustedes tienen una compañía de espía por eso que buscan todas esas informaciones y se han visto involucrados en un escándalo en este país y están siendo utilizados por personas de la oposición y del gobierno porque aquí vamos a decir las cosas como son aquí nadie tiene miedo tú sabes quién soy yo pero yo también sé quién eres tú los difamadores de Manola TV que no tiene que ver con Aneudi arremetieron y están arremetiendo contra sectores que hay gente que le interesa y es como dice mis amados amigos el querido amigo Julito Jacín Julito Jacín decía que no cree en el periodismo de investigación porque el periodismo de investigación se presta para escuchen bien el periodismo de investigación se presta para todo tipo de diablura porque tú tú escoge el malo o sea sí porque lo que él dice es verdad tú dices lo que fulano dice es verdad sí pero lo que pasa es que tú escoge al que tú quieres difamar hay mucha gente que hacen cosas malas como el que tú estás atacando pero tú escoge uno porque te pagan te pagan para que difame a ese y ese es el periodismo que se está llevando a cabo y por eso quiere legislarse para tratar de controlar ese tipo de periodismo ahora la pregunta que yo me hago cuál es la función y perdonándome que el presidente de la comisión de espectáculo público es amigo mío cuál es la función de la comisión de espectáculo público que no le ponen un freno a ese tipo o no se investiga no que el DNI de que el DNI lo está investigando mentira no está investigando a nadie porque yo sé quién es que me manden a buscar a mí que yo sé quién es que me citen que yo sé quién es Manola TV lo que pasa es que sí yo no tengo por qué decir quién es pero sé perfectamente quién es que me llame a buscar a mí que le voy a decir quién es el DNI no está investigando nada porque aquí la gente en los medios de comunicación está haciendo lo que le da la gana desde el señor aquel que falleció que comenzó a decir mala palabra en las radios de ahí para allá los medios de comunicación se convirtieron en un pandemonio se convirtieron en una arrabalización de mala palabra se convirtieron en lo que era un infierno verbal donde el verbo y donde el buen léxico perdió su sentido y esto se hizo con el objetivo de atacar la comunicación y de legislar en contra de la comunicación local yo creo que la República Dominicana tiene que tener un mecanismo para que ese tipo de plataforma que se dedican a difamar personas no solamente la de Manola TV esa es una pero hay decenas de plataformas que se dedican a difamar personas y aquí nadie le dice nada no hay una comisión de espectáculo público no hay nadie que investigue cuando el estado tiene tantos recursos para salir a buscar a aquellas personas que le hacen daño a los ciudadanos de este país que pagan impuestos nosotros tenemos que me pongan a mí en la comisión de espectáculo público para que ustedes vean como yo lo busco y lo desembarcaro y lo suspendo y le cierro la oficina que tienen porque la tienen aquí en principio yo pensaba que esta plataforma tenía su sede en Miami fue lo que me dijeron pero después investigando porque hay gente que le está dando seguimiento y ya me dieron luz la tienen aquí y no están operando desde ahora porque operan inteligencia hace más de 10 años tienen equipos pesados de inteligencia no son no son soplapotes no son carajo a la vela son delincuentes que se dedican a hacer el periodismo mercenario parecido a Pregosi y el grupo Wagner pero aquí estoy para que para que me acaben para que digan una cosita de mí para que tú veas si no te van a si todo el mundo no va a saber quién tú eres te van a desenmacar van a saber de ti bendiciones atención atención mi gente querida mi gente bella le habla Jonás Saviñón de aquí desde Power 13 la más dura de New York para invitarle a que persiga a el perseguidor Félix Peña persiga a el perseguidor Félix Peña con YouTube se lo digo yo Jonás Saviñón de aquí desde Power 13 la más dura de New York nuestro sueño de un mejor Santo Domingo Este nace del más sublime y genuino sentimiento de superación de nuestra gente gente que anhela el avance de la ciudad en la cual nació o en la que ha desarrollado su vida y la de su familia pero a esta gente le faltaba algo mi compromiso social y liderazgo que no es más que la causa misma de nuestros municipios una causa libre de colores y egos ven y acompáñanos esta es la causa de todos juntos podremos soñar y trabajar por nuestros objetivos y metas ven intégrate a la causa de la esperanza y la dignidad la causa de rescate de Santo Domingo Este Luis Alberto un gerente pa que resuelva si te duele la cabeza Nebel Payne si te duele la espalda Nebel Payne si te duele la rodilla Nebel Payne si te duele la cadera Nebel Payne para el dolor y la inflamación Nebel Payne es la solución Nebel Payne deja que te toque Música sin instrumento Campana sobre campana Grupo AIA Sábado 17 de febrero En el mesón de Lola restaurante El Perseguidor Celebrando el día del amor y la amistad Sábado 17 de febrero Estamos aquí en el restaurante Don Julio Un ambiente distinguido para personas distinguidas Si usted viene a Nueva York y viene ¿A dónde? 2.15 Wiccan Avenue Middle Town Don Julio Restaurante Don Julio Restaurante 2.15 Wiccan Avenue en Middle Town New York 10.0940 por si se olvida la dirección La mejor comida que hoy con el mejor sabor Aquí tiene el VIP del restaurante Don Julio Este es el VIP del restaurante Don Julio Cuando usted venga a almorzar va a poder estar tranquilito aquí en el VIP del restaurante Don Julio Ya usted sabe ¿Ya ha comido amigo? No, todavía ¿Está comiendo su comida? Ya usted sabe Venga a almorzar en familia a Nelly Latin Restaurant Un lugar distinguido con un ambiente exquisito Nelly Latin Restaurant Situado en el 400 Main Street Poquis Teléfono 845-486-5166 Nelly Latin Restaurant Para nosotros es un grato placer tenerlos a ustedes aquí en este taller Este tipo de eventos que hoy es el primero Como periodistas también sepan que vamos a trabajar también lo mismo con Ministerio Público Compras y Contrataciones por la necesidad de primero supervisión fiscalización en destinar en todo lo que implica el sector asegurador en todo su desarrollo y sobre todo algo que se está desarrollando mucho en el país diferentes instituciones Atención por fin todo barato y fiao en Conas 41 Amateres tenemos especiales en televisores batres desde 99 dólares en adelante muebles comedores juegos de aposentos de sala y todo para tu hogar y si es cliente no paga inicial en la 134 North Street Millertown New York y en la 450 Main Street Poquisi New York 12601 teléfonos 845 775 4691 y el 845 232 5260 Conas Furniture Amateres la ballena de los e mil y y lira f y